¿Has hablado alguna vez con un orgulloso? ¿Te cae bien? ¿Te gusta hablar con él? ¿Cómo te cae? ¿Cómo te cae? Pesado ¿Cómo cae un orgulloso? Pesado Pero este tipo de concepto del cual les estoy hablando Es un tipo de orgullo que se ve Que se ve por encima de la fachada Y no podemos confundir el orgullo con autoestima Porque la autoestima si es un sentimiento positivo Sentirnos satisfechos y contentos con nosotros mismos Es bueno, es saludable Pero cuando esa satisfacción hacia nosotros mismos Hacia lo que tenemos o hacemos se sale de control Ahí es donde empezamos a perder el equilibrio de la autoestima Para convertirnos en orgullosos Tener confianza en nosotros mismos es positivo Diga conmigo, es positivo Es bueno Confiar en mí Es bueno Creer en mí Es bueno Pero exagerar Es malo Es pesado Recibir halagos por nuestra labor Por nuestros esfuerzos Por nuestros sacrificios Es bueno Es agradable al oído Entonces no quiero que se confundan Con el orgullo y el autoestima El orgullo es la exageración del amor propio Y el autoestima es el amor y la satisfacción Y la aceptación que tenemos Hacia nosotros mismos Pero en perfecto equilibrio El orgullo y la terquedad van de la mano Y entienda por la palabra terco Aquella persona que mantiene sus ideas Deseos y razones Aunque se le presenten razones convincentes La terquedad y el orgullo van tanto de la mano Que vamos a ver Proverbio 29.1 que dice Quien se niega Tercamente A aceptar la crítica Será destruido de repente Sin poder Recuperarse El orgulloso jamás Acepta que alguien le diga Que lo que está haciendo Lo puede hacer mejor Le molesta que alguien lo lleve A un nivel de éxito superior Porque en sí mismo Él ya cree que lo está haciendo Bien Él ya cree que lo está haciendo Excelente Y mira bien lo que dice la palabra Si no aceptas críticas Si te cierras Serás destruido de repente Sin poder Recuperarse Número cuatro Una persona orgullosa Es aquella Que escucha Pero no obedece Escucha Pero no obedece Sino que camina Bajo sus propios Consejos Preceptos Una persona Orgullosa Difícilmente Pide consejo Difícilmente Te puede escuchar Pero rara vez Obedecer Porque siempre va a imponer Su criterio Seguimos ¿Le cabe? ¿Le cabe orgullo? Si le cabe Pero vamos a consejería No No hay nadie Digno De escuchar Mis problemas Porque todos ellos Tienen problemas ¿Qué me van a decir a mí? Yo no voy a buscar Ayuda Yo no busco consejo Yo soy auto Yo me auto Resuelvo Me autoconsejo Me autolibero Me automovilizo Todo ¿Conoces personas así? Personas Que escuchan La palabra de Dios Y no la obedecen Hay una raíz De orgullo En tu vida Cuando sabes Lo que tienes que hacer Pero decides Lo contrario Escuchas Pero tu forma De pensar Prevalece Ante el consejo Y ante la palabra De Dios Número cinco El orgulloso Siempre Se justifica Y le cuesta Perdonar Es una persona Rencorosa Es una persona Rencorosa Que cuando Le toca Perdonar La falla Y el error De alguien Dura largo Tiempo Para poder Absolver A esa persona De su falla Cuando nos cuesta Perdonar Cuando nos cuesta Reconocer Cuando nos cuesta Perdonar Y pedir perdón ¿Qué hay en nuestro corazón? Ya está a punto Ya está casi ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay? Orgullo Número seis Esta persona Tiende a cuestionar A sus superiores Llámese jefe Padres Pastores Líderes Cualquier autoridad Superior Siempre La están Cuestionando Cuestionando Lo que hace Juzgando Que lo hace Mal Yo debería Estar en ese lugar Para hacerlo bien Las personas Que están allí No sirven No lo hacen Correctamente No lo hacen Con excelencia Si yo lo hiciera Si yo estuviera Si yo fuera Constantemente Están Están Criticando A las personas Que están Superior A él A las personas Que están Superior Ahora veamos Veamos ¿Qué hace Dios? Con este Orgullo Evidente En nuestras Vidas Veamos Proverbio 18 12 Dice Al fracaso Lo precede La soberbia Humana A los honores Los precede La humildad Es decir Que una persona Con soberbia Una persona Con orgullo ¿Qué le va A perseguir? ¿Qué le va A perseguir? Léalo allí El fracaso Cuando tú Confías Tanto En ti Mismo Cuando tú Sirves En casa En la iglesia O en la ciudad Cuando tú Haces Algo Con rasgos De orgullo En tu vida A la final Te va A perseguir El fracaso Y a los humildes Los va A perseguir El honor A los humildes Le va A perseguir Los buenos Resultados A los humildes Dios se va A encargar De recompensarlos De hablar Bien de ellos De traer A sus vidas La recompensa Por eso Hoy en el nombre De Jesús Hay que sacar Ese orgullo De nuestras vidas Ese orgullo De nuestras Relaciones Ese orgullo De la iglesia Ese orgullo De la casa Porque no queremos Fracaso En nuestras vidas Queremos bendición Y queremos Que el favor De Jehová Este con nosotros ¿Cuántos dicen Amén Amén Amén